A mí me gusta mucho aterrizar ahora mismo. Tanto Luis como yo estamos trabajando para pagar la pensión de un jubilado, de alguno de vuestros abuelos. ¿Cuánto estamos trabajando? Estamos trabajando más o menos dos meses y medio, que lo calculé, más o menos. Todos los días de nuestra vida, del año, trabajamos para pagar media pensión de alguno de vuestros abuelos. Que no es que no quiera, pero nadie me lo ha preguntado. ¿Qué pasa cuando vosotros os jubiléis? Que una persona va a trabajar, si nace, para pagar vuestra pensión. Esto es como una familia. Me gustan también mucho las metáforas. Una familia que está ingresando un salario de 1.000 euros, 2.000 euros. Y se está gastando los mismos 2.000 euros. Pues esto sintetiza el sistema de pensiones actual. Y no tiene ahorros. Porque este fondo de pensiones, que está más o menos en 2.000 millones, las cifras no las controlo. 1.600 millones, 2.000 millones. Ningún partido político quiere llegar a cero. Pero bueno, lo que antes había una bolsa, pues ahora no hay bolsa. Os lo resumo así para que se entienda muy bien. La hucha esta de las pensiones, ¿no? Que es un artificio contable. No existe. Simplemente una etiqueta que se pone a un dinero. No existe. Entonces, esa es la realidad de la que partimos. Y a partir de ahí ya, o sea, está teniendo este gran marco. A partir de ahí ya podemos debatir sobre cualquiera de los flecos y el propio sistema en español, que es el de reparto. Por eso se llama de reparto. Y se utilizan lenguajes, se utilizan terminologías que desde mi punto de vista están utilizadas con una intención determinada, con una intención política, como lo de la solidaridad. Pues este sistema solidario en el que uno paga la pensión de otro sin que haya nada más, yo creo que no es tan solidario. Es bastante injusto. Si le podemos llamar de alguna manera. Fijaos, en el documental se alude a esto. Cuando tuviéramos, por ejemplo, 50 trabajadores por cada pensionista, ese dibujo de animación que se hacía en el momento que se explicó cómo era hasta el principio, pues sí, entre todos somos solidarios y entre todos pagamos la pensión de un jubilado. Ahora estamos en el caso del 1,5 a 1 o del 2 a 1 y pronto del 1,5 a 1, ¿no? Ya hay gente que plantea que eso es un régimen de semiesclavitud. Tienes tú a personas jóvenes a las que les traes, pues bueno, como han dicho en el documental, el 37% de su salario bruto, más luego todo lo que pagan en IVA y gran parte de eso cada vez es más la suma va para pagarte a ti la pensión que tú no trabajas. Es decir, yo trabajo prácticamente la mitad de mi dinero para que tú sigas viviendo. Entonces, ¿hasta qué punto es sostenible socialmente una sociedad donde los jóvenes, que porque son la clase productiva, tienen todo el tiempo por delante, trabajan para mantener a una masa de jubilados, de ancianos, que porque vivimos más será muy grande, sin recibir nada a cambio, porque ellos tampoco están cotizando para sus pensiones. Entonces, es una relación de explotación entre dos generaciones, cuando la joven tiene todo por hacer y le va a salastrar su capacidad de crear un patrimonio para ellos mismos. Y los que ya lo tienen todo hecho, que ya han vivido, ya han tenido sus propiedades, su descendencia, encima van a seguir viviendo a costa de los que están trabajando, a los que les cortamos las alas, digamos, para progresar. Esto es un dilema social muy grande al que tendremos que hacer frente. Y, de hecho, es que rema en el sentido contrario, porque de donde se sigue moviendo mayormente es de los impuestos. Los impuestos, la carga fiscal que soporta ya un español es más o menos la mitad del año. En total, en total, se está trabajando como en mediados de julio, principios de agosto, dependiendo de cómo se haga el cálculo y quién lo vea, solo para pagar impuestos. Pero si se sigue forzando esta parte, se dificulta también la generación de empleo, porque no solo hace frente el empleado, sino también el empleador, que aunque lo que pague el empleador del empleado le corresponde al empleado, con este juego de palabras, no deja de ser una traba más para el empleador a la hora de contratar a nuevas personas. O sea, se vuelve rígido y se entorpece lo que debería ser algo flexible, ágil y demandante, que es la creación de empleo. Tenemos ese problema que resolver.